Un taller muy ameno, muy divertido, hicimos muchas dinámicas. Me animo a poder interesarme más sobre las carreras que ofrece la universidad. Genial, las explicaciones, las orientaciones que nos dieron los docentes a cargo. Los aprendizajes que me llevo es poder ser líder por uno mismo, aprender a sobrellevar las cosas, también poder ser muy arriesgada y creativa. Aprendí mucho sobre la administración y la verdad es que me gustó demasiado porque me di cuenta que la Universidad Continental está muy avanzada en tecnología y los profesores también son muy buenos. La Universidad Continental me parece una universidad muy moderna, amplia, tiene unas instalaciones muy bonitas y muy cómodas para el estudiante. Sumamente avanzada y creo que acá se puede aprender más. Los invito a los chicos que están saliendo del colegio que se presenten a la Universidad Continental. Les invito a todos los egresados de los colegios que están en quinto, las personas que no se deciden en qué universidad estudiar, a que postulen a la Universidad Continental. Les invito a todos los colegios que están en la Universidad Continental.